Siempre que hablamos de cuentas de ahorro, y en todos los rankings que hacemos, incluimos a bancos, cooperativas y cajas. Y siempre les decimos que no recomendamos invertir ni ahorrar en cooperativas. ¿Por qué? Hola amigos, mi nombre es Diego y en el video de hoy les quiero explicar por qué siempre hablamos de alejarse de las cooperativas, la razón detrás y hasta cuándo rige esta recomendación. La razón fundamental por la cual les pedimos no poner su dinero en cooperativas en este momento, es por el famoso FSD, del cual he sacado ya varios videos en las últimas semanas. El FSD es un seguro que te cubre un monto de aproximadamente 120.000 soles por persona, en caso de que la entidad en la que tenías tu dinero desaparezca. Y lamentablemente, el FSD no protege a ninguna cooperativa en el Perú. Ahora, muchas personas nos han puesto en los comentarios, Diego, existe el FSD, que es el Fondo de Seguro de Depósitos de Cooperativas. ¿Por qué sigues diciéndonos que no pongamos dinero en cooperativa? Es correcto. Existe un seguro que se llama el FSD. Y de hecho, los primeros aportes de los aportantes, las cooperativas, hacia este seguro empezaron recién hace 3 o 4 meses, en junio o julio del 2022. Este seguro aún no protege ninguna cooperativa. ¿Por qué? Porque dentro de la definición de este seguro, se estableció que los miembros, los aportantes a este seguro, necesitan haber pagado la prima durante 24 meses consecutivos, antes de poder contar con cobertura. ¿Qué significa esto? Que ninguna cooperativa en el Perú, por más que te quieran transmitir lo contrario, va a tener protección alguna, por lo menos hasta julio del año 2024. Y eso no es todo. A diferencia del FSD, que hoy cubre 120.000 soles aproximadamente, y este monto ha venido aumentando en los próximos años, el FSD-C va a empezar cubriendo solamente entre 5.000 soles a 10.000 soles como máximo por persona, dependiendo del tamaño de la cooperativa. Han sacado dos listas. La lista de entidades que protegerán hasta 5.000, y la lista de cooperativas que protegerán hasta 10.000. Entonces, estamos comparando una cooperativa que te va a proteger hasta 10.000 soles dentro de un año y medio, contra un banco o una caja que te protege desde el día 1, por un máximo de 120.000 soles. La decisión de ir a una cooperativa por una diferencia de 1 o 2%, en realidad no vale la pena en nuestra opinión. Va a ser muy importante, cuando se llegue a activar este seguro, en año y medio, un poco más, que entres al link que te voy a dejar aquí abajo, donde el FSD se detalla cuáles son las entidades que tienen protección de 5.000 soles, y cuáles son las entidades que tienen protección de hasta 10.000 soles. Cuando se active el seguro y las cooperativas siguen ofreciendo buenas tasas de retorno, lo que vas a tener que hacer es entrar al link, verificar en qué categoría se encuentra tu cooperativa, y así poder invertir con tranquilidad. Nosotros vamos a sacar un video, seguramente faltando semanas o poco tiempo, para que se active este seguro, haciendo un ranking de cooperativas. Se los prometemos. Sin embargo, en este momento nuestra recomendación sigue siendo no colocar absolutamente nada en ninguna cooperativa. La razón, el seguro. Recuerden que la tasa de retorno no es el único elemento con el cual se evalúa la calidad de una inversión. También existe el factor de riesgo. Y si voy a perderme 2% o 1% retorno por asegurarme de que mi dinero está protegido, en nuestra opinión es algo que vale totalmente la pena. Espero que este video les haya servido para entender por qué nuestra posición de alejarse de las cooperativas. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte. Tampoco dejes de seguirnos en nuestro Instagram que estamos empezando a publicar contenido más frecuente. Un abrazo, nos vemos en el próximo video. Un abrazo, nos vemos en el próximo video.